Hola a todos, mi nombre es Blanca López, soy coordinadora de educación del programa preescolar de todo el día. Espero que todos estén muy bien de salud. Quiero compartir con ustedes la lectura de este libro que se titula La gallinita roja y la espiga de trigo. Esta historia fue escrita por Mary Finch y los dibujos fueron hechos por Elizabeth Bell. La historia es sobre una gallinita que un día escarbada en el suelo encontró un grano de trigo. Ella quiere cosechar el trigo y decide sembrar la semilla y le pide ayuda a dos amigos que tiene, un gallo y un ratón. Y los amigos se negaron a ayudarle. Entonces ella decide hacerlo sola. Pero les va a dar una lección a sus amigos. Vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Había una vez un gallo, un ratón y una gallinita roja que vivían juntos en una casita marrón con el tejado rojo. ¿Ven la casita? Esta es la casita de la gallina. Un día, la gallinita roja encontró una espiga de trigo en el suelo. Miren lo que encontré, les dijo al gallo y al ratón. Aquí está el gallo y el ratón. ¿Quién me ayudará a plantar el grano de trigo? Yo no, dijo el gallo. Yo no, dijo el ratón. Entonces lo haré yo solita, dijo la gallinita roja. Escarbó en la tierra y plantó el grano de trigo. ¿Quién me ayudará a regarlo? Preguntó la gallinita. ¿Qué creen ustedes que van a ser sus amigos? Yo no, dijo el gallo. Yo no, dijo el ratón. Entonces lo haré yo solita, volvió a decir la gallinita roja. ¿Ven el gallo? Hasta está mirando para otro lado para no ayudarle a su amiguita. Regó la tierra y esperó a que el trigo creciera. Brilló el sol y el trigo creció alto y derecho. Derecho quiere decir que las espigas son muy rectas. Rectas, por eso es derecho. Cuando el trigo estaba dorado, la gallina dijo. ¿Quién me ayudará a cosechar el trigo? ¿Qué creen ustedes que va a contestar sus amigos? Yo no, dijo el gallo. Yo no, dijo el ratón. ¿Y ella qué va a decir? Entonces lo haré yo solita. Ya estaba acostumbrada a trabajar solita. Recogió el trigo y lo puso en una cesta. ¿Quién me ayudará a llevar el trigo al molino para convertirlo en harina? Preguntó la gallinita. ¿Y sus amigos qué van a contestarle? Yo no, dijo el gallo. Yo no, dijo el ratón. Entonces lo haré yo solita. Otra vez la gallinita va a hacerlo solita. El molinero molió el trigo hasta convertirlo en fina harina blanca. Sí, en este lugar, el molino, este lugar, hay unas máquinas muy grandes donde muelen el maíz y el trigo, el arroz, muelen muchos granos. Este es el señor que hizo el trabajo. Se llama molinero. La gallinita preguntó, ¿Quién me ayudará a hacer una masa con esta harina? Y sus amigos van a decir otra vez. Yo no, dijo el gallo. Yo no, dijo el ratón. Entonces lo haré yo solita. Volvió a decir la gallinita. Mezclo la harina con levadura y agua para hacer la masa. ¿Quién me ayudará a trabajar la masa para hacer el pan? Preguntó la gallinita. Mira qué está haciendo la masa. ¿Y qué van a decir sus amigos otra vez? Yo no, dijo el gallo. Yo no, dijo el ratón. Entonces lo haré yo solita. Nadie le quiere ayudar a sus amigos, no le quieren ayudar a la gallinita. Y ella sola hizo la masa. Ella va a hacer un pan de esta masa. Yo hago tortillas de harina de trigo. Pregúntenle a su familia, alguien en su familia, que hace además de hacer tortillas de trigo. Hay muchos platillos que se pueden hacer con harina de trigo. Con la masa hizo un precioso pan redondo. Bien redondo, mire, parece un círculo. ¿Quién me ayudará a meter el pan en el horno? Preguntó la gallinita. ¿Y sus amigos qué van a decir? ¿Qué le van a contestar? Yo no, dijo el gallinita. Y yo, yo no, dijo el ratón. Entonces lo haré yo solita. Pues voy a decir la gallinita roja. La gallinita metió la masa en el horno para que se dorara. Pasado un rato, sacó un pan dorado y crujiente. Crujiente quiere decir que estaba el pan muy tostadito. Cuando a veces en la tostadora ponemos también pan a tostar. A mí me gusta que quede crujiente, bien tostado. ¿Quién me ayudará a comer este pan recién hecho? Preguntó la gallinita roja. ¿Qué creen que va a decir la gallinita? ¿Qué creen que va a decir la gallinita? ¿Qué creen que va a decir la gallinita? Y así lo hizo. ¿Qué creen que va a decir la gallinita roja? Volvió a encontrar una espiga de trigo en el suelo. Ven aquí tiene otra vez otro granito en el pijo. ¿Qué está haciendo el gallo? ¿Qué decidió hacer el gallo? Decidió ayudarle esta vez. El gallo escarbó la tierra y plantó el grano. El ratón regó la tierra y juntos el gallo, la gallina y el ratón observaron cómo el trigo creció alto y derecho. ¿Se acuerdan? Derecho, muy rectecita las espigas de trigo. Se llaman espigas. Juntos llevaron el trigo al molino para convertirlo en harina y juntos hicieron la masa. Esta vez el gallo está llevando la cesta de trigo. Miren. Y mucho camino que recorrer hasta llegar al molino. Y el ratón también lleva una espiga de trigo en sus manos. Están ayudando los tres. Y cuando sacaron el pan del horno, el gallo, el ratón y la gallinita roja se sentaron a la mesa y comieron el pan recién hecho. Y estaba delicioso. Ven, los tres están comiendo del pan. Y yo creo que hasta leche están tomando con el pan. Y así terminó la historia. Esta historia nos enseña que el trabajo en conjunto es muy importante y es necesario para lograr metas. Espero que les haya gustado la historia y espero verlos pronto. Gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.